La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La calle es una organización de puras mujeres quienes venimos realizando diferentes trabajos en lo que es la recuperación de todo lo que es la parte ancestral indígena y sobre todo la parte africana. Estamos aquí, ando con otras compañeras en lo que es la discusión de la ley, ya que nosotros venimos trabajando con esa experiencia hace más de cinco años, venimos con esa recuperación de semillas y por eso nos interesa que se lleve a cabo esta discusión de la ley y que sea aprobada. Esta lucha de recuperar la semilla la hemos ido sembrando en nuestros estudiantes desde inicial a sexto grado y cuando nos invitan a algún liceo, vamos. Aquí hoy en nuestra escuela de aquí de Monte Carmelo le trajimos esta experiencia a los niños de cómo elaborar un manare que es donde nuestros ancestros soplan las semillas o nuestros indígenas y africanos soplaban las semillas para limpiar y poder... Entonces esto es como la fibra de la musascia, que es del plátano, del 8, del campus, con toda esa familia de la musascia podemos elaborar esto. Esto lo hicieron en menos de una hora, rapidito, le quedó esta experiencia a ellos allí, que quedaron muy contentos los niños. Y la traje para mostrarla, pero esta es de la escuela que se la vamos a dejar allí. Gracias. Porque con este intercambio vamos a dar de la que nosotros trajimos para que otros siembren y nosotros también vamos a sembrar, porque siempre estamos con este lema, defiende la existencia de la semilla para que otros la conozcan. Porque las raíces de todos los pueblos forman un tejido debajo del suelo, un huipil de colores, bordado de sueños. Estamos de turista comercial y lo hacemos para todos los estados del país que producen semillas. ¿Sí? Carabobos, Trujillo, Sáchima, Mérida y bueno, también están otros lados por ahí, hasta Laguaira, por allá dando vueltas. Dando vueltas. Sin embargo, digamos, para los fines que los que estamos hablando, tenemos también el rubro que es de las papas nativas, de las papas negras que llamamos, y también las producimos allí. Tenemos un laboratorio de cultivo de tejido y tenemos nuestros invernaderos para la producción pre-básica, para los productores locales. En cuanto a los otros rubros, tenemos algunas semillas de rubros de hortalizas, como cilantro, perejil, acelga, remolacha, cilantro, perdón, sí, quinoa, habas, arvejas, algunos cereales como el trigo, la cebada, la avena forrajera que la usamos para la alimentación animal, así como el reygras, que es otro cereal, perdón, otro pasto que sí que usamos también para la alimentación animal. Con respecto a las cantidades, no son volúmenes grandes, comparados con la papa, por ejemplo, pero pensamos que tenemos allí un buen banco, a algunos no les gusta el término, pero bueno, a unas casas de semillas por ahí hoy, hace un rato, que nos permite no solamente el intercambio dentro de nuestra organización, sino el intercambio con otras organizaciones, con instituciones educativas, con colectivos de semillas, que hay localmente. En nuestra comuna se produce lo que es un poco el maíz, la caraosa, hay lo que se dice la semilla río. Respecto de la ley, yo quiero decir de antemano que nosotros no podemos aceptar propiedad sobre las semillas, nosotros no, el genoma, el genoma que nos ha alimentado a nosotros por generaciones, no está en venta, y eso le duele a las transnacionales de la semilla, que tratan de capturar y además modificar, además adulterar, la genética de la semilla para después ejercer el control. Nosotros estamos de acuerdo solo con una ley que vaya totalmente en contra de los organismos genéticamente modificados, o mejor aún, organismos genéticamente adulterados. Y estamos también en contra sobre la materia que tiene que ver con derechos de obtentor, porque jamás nuestros bisabuelos cedieron los derechos que heredaron a su vez ellos de sus propios abuelos y bisabuelos. En relación al asunto de las aguas y los sistemas de siembra, sabemos que hemos heredado modelos del capitalismo a los cuales les interesa exclusivamente la producción, sin tener que ver con los riesgos asociados. Por eso nosotros tenemos que entrarle a patadas a ese modelo, no es que lo criticamos, es que le entramos a patadas, porque no puede ser, por ejemplo, que en nuestras cuencas se estén llenando de pesticidas para la producción de alimentos, porque eso es equivalente a pan para hoy y hambre para mañana. El problema no se trata exclusivamente de la producción, el problema es que la producción tiene que ser con métodos que dañen lo menos posible al ambiente. No se necesita ser un sabio, no se necesita ser, ¿qué te digo yo?, un tipo de otro universo, para comprender que si echas herbicidas y si echas pesticidas en las cuencas, esos herbicidas y esos pesticidas bajan y contaminan las aguas. ¿Y de dónde estamos tomando entonces las aguas con mucha frecuencia alrededor del país? Y bueno, estamos tomando las aguas con mucha frecuencia de fuentes o de cuencas que han sido contaminadas para que algunas personas hagan dinero con la agricultura. Otro punto importante es retomar la agricultura familiar. Busca en tu raíz y encontrarás los elementos. Busca en tu raíz y encontrarás los elementos. ¡Sí! ¡Sí! Busca en tu raíz Música La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo